En esta parte les comentamos que los próximos diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica le apuestan a la austeridad de reducir el déficit fiscal y combatir la corrupción. Vamos a ver qué nos dijeron. Tenemos 39 proyectos ya maduros dejados e impulsados por Fabrizio Alvarado, nuestro anterior diputado. Lo que queremos es terminar de empujar esos proyectos de acuerdo a la agenda que vayamos a poder construir con los demás partidos políticos y por supuesto cada uno desde su trinchera a nivel de provincia poder generar los proyectos de ley que puedan darle bienestar y tranquilidad a todos los costarricenses. ¿La familia será prioridad? La familia siempre será prioridad. Vida, matrimonio y familia son los tres ejes básicos medulares de restauración nacional. Tenemos prioridades muy claras. Continuar la lucha contra la corrupción que ha dado la diputada Patricia Mora aprobando los proyectos de ley necesarios para que no se repitan casos de corrupción como el del cementazo, la reforma constitucional para proteger el agua, la ley para fortalecer la inspección laboral y la protección de los derechos laborales y en general iniciativas que beneficien a los sectores más vulnerables de la población. Ahora, don José María, ¿se prevén alianzas, coaliciones, por ejemplo, con Acción Ciudadana o con otros partidos para poder sacar adelante los proyectos? Todas las opciones están abiertas siempre que sean negociaciones transparentes, de frente, no por debajo de la mesa, no escondidas y que pongan por delante el programa. A partir de proyectos, de un programa, de acciones y no de otros intereses particulares o de repartición de puestos, estamos dispuestos a dialogar de forma transparente con todas las fuerzas políticas. En materia de educación queremos entrarle al tema de educación dual para poder ayudarle a los más de 300 mil jóvenes que hoy no estudian ni trabajan y que entran en un círculo de pobreza que no podemos permitirnos en este país. Creemos que ese es un proyecto que podría ayudar a esos muchachos que no terminan la secundaria o que incluso terminándola después no tienen acceso a educación, que puedan integrarse a la fuerza laboral y que puedan arrancar su vida adulta con salarios dignos. Por otro lado, nos parece que en materia de seguridad hay que asestarle un duro golpe a la criminalidad y el proyecto de ley de extinción de dominio es una de esas para poder controlar el lavado de dinero que alimenta el crimen en sus distintas instancias. Nos parece también que deben mejorarse las condiciones para encontrar mayor participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública. La concesión de obra pública en este país ha demostrado que se puede hacer. Estamos de acuerdo en un IVA que grabe servicios, pero diferenciando precisamente lo que es educación y lo que es salud, por lo menos. ¿Verdad? Porque la gente de clase media hace un esfuerzo importante y le quita carga al Estado en la parte educativa y en la parte de salud y es injusto que se le venga a grabar todavía con un impuesto del 13%. Lo otro que tenemos que tener claro es que esto van dos vías. Por el lado, el ingreso fresco al fisco y ya les hice el planteamiento de cómo estaba. Y por otro lado, sí esperamos ver un gobierno que sea frugal, un gobierno que no sea como este, que ha sido un gobierno irresponsable, que ha sido un gobierno que ha gastado más, que solo el primer año le aumentó un 19% al Fondo Especial para la Educación Superior cuando la inflación fue casi de cero. Y me parece que el lado del gasto, de la contención del gasto, y nosotros le hemos dado ideas también a lo que es el partido de gobierno cuando tuvimos la reunión, debe de llevar una política más austera y debe tener un gasto más eficiente por parte del gobierno. Eso a nivel nacional. Si ya nos proyectamos un poquito hacia la idea del Bicentenario, nosotros estamos impulsando lo que era el referéndum revocatorio de don José Miguel Corrales y también dos aspectos importantes, la elección de magistrados y la elección de diputados. Entonces, sobre esos temas, tenemos que ir dándole vuelta para esta Costa Rica de estos 200 años.